... Queridos compañeros, os hago llegar esta carta a través de mi secretario particular, Bix O'Brien, el cual espero haya sido lo suficientemente servicial como ya le advertí. En el contenido de esta carta podrán encontrar una serie de sucesos que viví no hace mucho. Me dirijo a ustedes porque sé que son los mejores en su campo y porque además sé que son hombres de confianza. Hace ya más de un mes realicé una expedición al centro del Amazonas en busca de una civilización muy antigua. Las informaciones y todos los estudios que había realizado me llevaron a la conclusión de que podíamos encontrarnos con algo con lo que el hombre jamás había podido soñar. Esta civilización de nombre impronunciable y ya extinta hace millones de años estaba relacionada directamente con la búsqueda de otras civilizaciones en otros lugares del planeta. Ciertamente este es un misterio al cual me niego no a descifrar. En algunos escritos y diferentes relieves encontrado nos indicaban que estos lugares fueron gobernados por seres ancestrales y adorados por seres humanos. Pero esto es algo de lo que no se tienen que preocupar. Estas cosas, déjenmelas a mí. Su cometido es otro y para ello primero les relataré la experiencia que viví en el Amazonas. La expedición que realizamos estaba compuesta por cinco hombres y yo. El reputadísimo arqueólogo Peter Sean de la Universidad de Columbia, junto con su ayudante en investigaciones de campo, el jovencísimo pero no menos talentoso Leroy Curie. Los otros tres hombres que nos acompañaban llevando nuestras pertenencias eran Michael Kuhl, un chico de piel negra proviniente de Utah y, curiosamente, dos hermanos mestizos cubanos, Raúl y Fidel. Las dos primeras semanas de expedición fueron desastrosas, al igual que desesperantes. Las altas temperaturas y el grado de humedad superaban de largo nuestras expectativas por conseguir aquello que tanto deseábamos. Una de las mañanas al despertar nos dimos cuenta de que el chico negro no estaba. Rápidamente chequeé nuestras pertenencias para comprobar que no nos había robado, pues eso fue lo curioso. No había desaparecido nada. Recuerdo que una de las pocas conversaciones que pude tener con el señor Curie fue acerca de ese chico. Recuerdo que me comentó que seguramente se marcharía por superstición. Estas razas todavía llevan en la sangre recuerdos de sus ancestros y son muy reticentes creyendo en todo tipo de fábulas. Traté de obviar aquellas palabras lo antes posible, pues no era capaz de darle ningún tipo de sentido. Durante la semana el agobio y el desasosiego iban mellando la capacidad de concentración en nuestra búsqueda y esto acabó repercutiendo en mis colegas de expedición. El señor Sean y el señor Curie se reunieron conmigo para decirme que no continuaban más con la expedición. Yo no quise reavivar ningún tipo de polémica y entendiendo su punto de vista me despedí de ellos de la forma más cordial posible. A pesar de todos los inconvenientes que me había ido encontrando por el camino, estaba completamente seguro que cada vez estaba más cerca de llegar a mi destino. No pasaron más de dos días cuando de repente nos encontramos con una escena descabellada. Uno de los hermanos, Fidel, nos alertó señalando con su dedo índice a la copa de un árbol. El árbol que estaba justo enfrente de nosotros tenía colgando de sus ramas partes del cuerpo de Michael. El chico negro había sido desmembrado y colgado de las ramas de éste con sus mismas entrañas. Rápidamente entendí que esto no lo podía haber hecho ningún animal. Parecía estar todo colocado al detalle. Traté de calmarme al lo antes posible, aunque mi sorpresa fue la no reacción de los hermanos. Parecía como si la situación no les afectara en ningún momento. Dirigí mi mirada hacia ellos y emprendimos la marcha de nuevo, esta vez con más cautela. No había caído el alba y uno de los hermanos me despertó con bastante desasosiego. Abrí los ojos y encendí mi linterna, intentando enfocar de dónde venían esos gritos. No tardé en localizar a uno de los hermanos que se encontraba a unos metros de mí. El chico no entendía bien mi idioma y no dejaba de gesticular diciéndome que le siguiera. Después de un par de millas caminando por aquella espesura pude ver como frente a mí se abría un gigantesco agujero en el suelo. El hueco de aquella boca infernal estaba decorada con relieves muy similares a los que aparecían en las notas de mis investigaciones. La puerta al mismísimo infierno se abría ante mis ojos. Tras una minuciosa observación, se podía adivinar cómo dentro de aquel gigantesco cráter unas escaleras ya erosionadas por el tiempo bajaban y bajaban hasta perderse de vista. Una vez preparado para descender, miré a los hermanos y agradecí de todo corazón el hallazgo. Mis investigaciones empezaban a dar su fruto. Tras una hora de camino en pleno descenso, conseguimos llegar al final de las escaleras, encontrándonos con una especie de arco gigantesco. Aquella entrada en forma de arco parecía estar cubierta por cientos de miles de huesos, al igual que todas las paredes que nos rodeaban. Pese a ser extraño, el suelo que pisábamos estaba completamente enfangado y esto hacía que nuestros pies ya cansados sufrieran todavía más. La primera impresión que tuve tras cruzar aquel megalítico arco fue de plena asombro. Parecía que habíamos entrado en alguna especie de lugar sagrado. Un pabellón gigante, calculo de unas dos hectáreas, nos envolvía. Casas hechas de barro y huesos colgaban de las paredes. Y en el centro del lugar se alzaba un hermosísimo altar de unos 100 metros de altura, apuntando al cielo. Saqué mi cuaderno de notas y empecé a dibujar todo lo que mis ojos podían captar. Cuando pude acercarme al altar, para poder estudiarlo con mayor atención, pude divisar que justo debajo de este lugar yacía una pequeña estatua de unos 2 kilos de peso y 30 centímetros de altura. La forma de aquella estatuilla era realmente desconcertante. El tallado de la misma era de una grandísima precisión. Pude entender que aquella reliquia parecía sostener o sostenía algo, pues no estaba completa. Lo que parecía ser brazos y manos, dejaba en un hueco de la forma de un palo de escoba. Seguramente se trataría de algún tipo de cetro. Perplejo por la situación insólida que estaba viviendo, tuve un gran descuido. Cuando quise darme cuenta, ya era demasiado tarde. Los dos hermanos se hicieron con la estatuilla y en el momento que la acogieron pude ver cómo sus caras cambiaban de aspecto. Se miraron fijamente y huyeron, huyeron del lugar rápidamente. Enojado por la situación, salí corriendo detrás de ellos sin ningún resultado. Pero la cosa no terminó ahí. Tras mi última zancada, empecé a observar cómo poco a poco aquel pabellón gigantesco se iba desprendiendo lentamente. Sin mirar atrás, cogí mi cuaderno y traté de huir lo antes posible del lugar. Ahora me encuentro hospitalizado en una clínica, con síntomas de deshidratación, mareos constantes y muy cansado. Así que les pido que por favor recuperen aquella estatuilla lo antes posible. Esa reliquia jamás tendría que haber salido de aquel lugar sagrado. Junto con esta carta, el señor Vicks les dará otro sobre con cuatro billetes de barco con destino a La Habana. Gracias a unos contactos, he podido averiguar el paradero de estas ratas de cloaca. Dentro de cinco días, se celebrará en el Casino Royal de La Habana una subasta arqueológica. Y si no me falla la intuición, estos bastardos seguro que la querrán vender, si es que no lo han hecho ya. Me gustaría decirles que todos los gastos de este viaje, incluyendo sus honorarios, por supuesto, están completamente cubiertos. Sin más, me despido de ustedes. Espero que consigan todo aquello que les he pedido. Me pondré en contacto lo antes posible y espero tener buenas noticias de ustedes. Cuídense. Un fuerte abrazo. Un gran amigo. H.P.L. Un gran amigo.